El día de hoy vamos a aprender como construir esta granja de creepers Pa que te farme de pólvora Y pa que hagas TNT Y pa que trole a todos tus amigos Vamos allá y compartir con todos tus amigos Vamos Vamos guacho Y ahora vamos a construir esta granja de creepers Vamos a destruir 3 bloques de tierra Aquí vamos a destruir 1, 2, 3 Y ahora acá también hacemos el mismo proceso 1, 2, 3 Y así nos tiene que quedar Y ahora se hace un cuadrado Vamos a hacer un cuadrado aquí 1, 2 Y aquí así nos tiene que quedar chicos Y aquí hacemos el mismo proceso Ya chicos Así nos tiene que quedar ya Y ahora hacemos como una escalera 1, 2, 3 Y aquí vamos a construir 4 más 1, 2, 3 y 4 Ahí nos tiene que quedar aquí 5 Y aquí hacemos el mismo proceso Escalera Y aquí 4 1, 2, 3, 4 Y así nos tiene que quedar Tapamos Aqui hacemos Y aquí hacía Lo mismoлонbo Y aquí hacemos el último proceso Chicos De aquí desde la punta del cuadrado Acá hacemos una escalera De 3 y aquí Estamos colocados 4 4 Hacia del lado 1, 2, 3, 4 Y aquí también Hacemos el nuevo proceso Hacemos una escalera De 3 Y ahora hacia el costado 4 2, 3, 4 Y ahora tapamos Y ahora vamos a hacer un segundo piso Tenemos que hacer un segundo piso Rapidísimo ya chicos Aquí tapamos Tapamos Tapamos, tapamos Tapamos, tapamos Y aquí nos faltó chicos Y ahora vamos a poner Trampilla Aquí no, así Ya Tenemos que hacer shift Y aquí también vamos a poner trampilla En la esquina tenemos que poner trampilla ya chicos Y ahora aquí vamos a contar Contar este bloque 1, 2 Y aquí vamos a poner lana blanca Y aquí contando 1, 2 Y aquí vamos a poner lana ya chicos Y aquí también el mismo proceso Hacemos 1, 2 Y aquí ponemos lana Aquí contando 1, 2 Y aquí En la misma altura Ya Y ahora aquí también hacemos 1, 2 Aquí también Y aquí también Ponemos lana Y así nos tiene que quedar chicos Y aquí hacemos el mismo proceso Aquí contamos 1, 2 Y aquí vamos a poner lana Blanca Y hoy alfombra Y hoy alfombra es alfombra blanca Chicos El confinio Aquí va a ser Aquí ponemos El bloque Y aquí también las cosas Están contando 1, 2 Y aquí vamos a poner lana Y aquí contando Aquí en la misma altura Chicos nos tiene que poner Y aquí contando 1, 2 Y aquí también hacemos Y así nos tiene que quedar Chicos Y ahora vamos a poner gatos Tenemos que alimentar al gato Ya chicos Y nos tiene que ser dueño Tenemos que ser dueño Del gato Y tenemos que empujar Al gato En el medio Ya chicos En el medio de alfombra blanca Ya chicos Vamos a empujar Oh Tanto se mueve Este gato Que tanto No se mueve Ya Nos tiene que quedar chicos Así Y aquí hacemos El mismo proceso Ponemos un gato Tenemos que ser dueño Y nos tenemos dueño Y le sentamos Tenemos que sentar Tenemos que poner En la alfombra blanca Y ahora rompemos 3 bloques Hacia abajo 1 Aquí también 1, 2 Y 3 Aquí también Hacemos lo mismo 3 Rompemos 3 bloques Hacia abajo Vamos a destruir Hacia abajo Hacia el costado Vamos a destruir Vamos a destruir Y ahora vamos a poner agua aquí Y sigamos destruyendo Tenemos que llegar Hasta la corriente final Y ponemos Bajamos 2 bloques Ya chicos Tenemos que llegar Al corriente Hasta la corriente Y ponemos agua Aquí tenemos que poner agua 2 veces nomás Tenemos que romper Chicos Tenemos que romper Tenemos que llegar Hasta la corriente Tenemos que llegar Así nos tiene que quedar Chicos Ya Tenemos que La corriente Tenemos que llegar Y romper Hasta el final Y seguimos Y tenemos que hacer 2 corrientes Ya chicos Hasta el final Y rompemos Y aquí van a destruir 3 3 4 bloques 1 2 3 Y ahora se pone Un bloque De Batman Lo que se quema Eso Vamos a desnudir Así Vamos a usar Y ahora Aquí ya pusimos El bloque De Batman Por Rompemos Hacia abajo 2 Ya rompimos 2 Y ahora se va a romper Estos 2 bloques Más Vamos a poner A mi torcha Para que miren Y ahora vamos a poner Aquí Vamos a poner Cofre Y ahora vamos a poner Tolva mirándose El cofre Así nos tiene que quedar Describimos esto Y ahora aquí vamos a poner Fogata Ponemos Así nos tiene que quedar Chicos Y ahora vamos a poner Cristal Ya chicos En el cofre Y ahora salimos Rompemos Va a salir Tienen que hacer Una escalera O O Hacer una Mirar hacia arriba Y ponen Escaleritas Rompemos Así Tenemos que romper Rápido Tenemos que ir Hacia arriba Chicos Rompemos Rompemos Y llegamos Hacia arriba Ya Le hacemos Y ahí hacemos Nuestra escalera Y ahora Y ahora Sopre trampilla Tenemos que llenar Todos los chicos Yo le voy a hacer Una cámara rápida Y Y No tego No No Su rei chulienne Y aquí Amo A Toda La nena Que le Gusta Mover El cuerpo Cuando Mueven El Cuerpo Lo Mueven Lento Suave Y Sexy y ahora vamos a poner pila de eliza tenemos que llenar chicos ya no tenemos que abrir la puerta y y y y y y y y y Quiero mover el bote, quiero mover el bote ¿Les gusta? ¡Mueve! Quiero mover el bote, quiero mover el bote ¿Les gusta? ¡Mueve! Ya, ya, así nos queda nuestra granja Y ahora vamos a construir 120 bloques hacia arriba Le hacemos un corte y regresamos 120 bloques, ¿ya chicos? Así nos queda nuestra granja de creepers Y ahora vamos a comprar que parezcan los creepers, ¿ya chicos? Ahí te van a aparecer los creepers Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video